Música Quiero decirte que esta noche sin vacilación Y yo no aguanto lo que traigo a ti en mi corazón Y nunca tanto me enloquece Y como no puedo ni ocultar Y en todos lados te aparecen Como ilusión de mi vida Es un secreto que tan solo te va a compartir Que le han dado luz a mi brine Y en esta noche no hay más luna Que como tú en el hombre más Mi alma casi una fortuna Por tanta dicha que me das Me quiero, me quiero Te oye en mi pecho Y es el gran amor que me has hecho Me pido, me pido Me siento conmigo Y quiero ser más de tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Y es el gran amor que me has hecho Me pido, me pido Te siento conmigo Y es el gran amor que me has hecho Y es el gran amor que me has hecho Y es el gran amor que me has hecho Y es el gran amor que me has hecho Y es el gran amor que me has hecho Y es el gran amor que me has hecho Y es el gran amor que me has hecho Y es el gran amor que me has hecho